Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Hoy me veis desde casa de mis padres ya que en las próximas semanas estaré por aquí. Ya después de cuatro meses en furgoneta tocaba un poco darle descanso al cuerpo y simplemente quería comentaros que en el vídeo de hoy voy a dar respuesta a una pregunta que me habéis hecho varias veces desde los inicios del canal que es cómo encarnar los cangrejos. Yo tengo una forma de encarnarlo, bueno, un par de formas, tres incluso, que suelo utilizar habitualmente, dos de ellas sobre todo. El motivo es que al llevar un año y medio largo, casi dos años de ruta, pescando constantemente lugares que no conozco, no es como en mi zona de confort de Galicia en la que puedo tener localizados ciertas zonas en las que sé fijo que voy a coger cangrejos. Para mí ya es bastante complicado andarme moviendo, buscar pesqueros en zonas que no conozco, como para un encima estar buscando cebo. Sería algo bastante complicado, por ello, como veis, casi siempre pues tiro de cebo de supermercado. Langostino, navaja, mejillón, etcétera. Así que, como iba diciendo, he decidido grabar un vídeo con mi amigo, con el grandísimo maestro de la pesca del sargo y uno de los pescadores de sargo que más pintos y maragotas sacan. Yo creo que muchos le conocéis por diversos grupos de Facebook de pesca. Él es Johnny Calvo, Jonathan Calvo, y estoy seguro que muchos de vosotros veis frecuentemente las publicaciones de esas buenas pescatas que hace de sargos, pero también con muchos pintos y maragotas. Por eso le he pedido a mi amigo, le he pedido al maestro que me lleve con él a una jornada de pesca y que comparta con todos nosotros, no una, sino varias formas que iréis viendo a lo largo del vídeo, junto con sus justificaciones, distintas formas de encarnar los cangrejos, tanto el cangrejo verde como la sapa. La sapa, a veces me tenéis preguntado qué es la sapa. La sapa se conoce como cangrejo corredor, quemacasas, y si no ponéis sapa, cangrejo en Google y ya lo veis por si en vuestro lugar de residencia se llama de otra forma. Yo ya no apareceré más en este vídeo, el protagonista es Johnny. Recuerda que estaré muy agradecido si me dejas un me gusta en este vídeo, si te suscribes al canal en caso de no estar suscrito y activas la campanita para que te avise con cada nuevo estreno de vídeo. Me gustaría darte las gracias por apoyar este proyecto y mando también un agradecimiento súper especial a los miembros de la Escuela del Sargo, a los compañeros que han adquirido los pesqueros del Sargo y a los compañeros que estáis comprando la tienda del Sargo, porque gracias a vosotros que financéis este proyecto, todo el resto de compañeros pueden disfrutar gratis de estos vídeos. ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! La pesca con cangrejo. La pesca con cangrejo viene de mi colega Jandri, un colega mío que estaba siempre con langostino, gamba, mejillón, tal. Y fue verlo a él, tío. Y empezó, coño, el cangrejo, esto, tal. Y yo, no te creas que me hacía mucha gracia, eh. Y le hice caso, tío. Lo vi allí, estaba pescando, tal cual. Lo vi pescar y, hostia, pues mira, comen guay, comen tal. Empezó a enseñarme allí, mira, tienes que quitarle las patas, quitar el caparazón, esto, tal. Me enseñó. Y luego ya, otro día ya, cuando yo fui a pescar yo solo, fue cuando ya me convencí del todo. Llegué allí a una puesta, una puesta allí grande, serían siete, ocho metros de anchos y tal, un redondo allí. Y me puse a pescar con langostinos. Llego a unos cangrejos y digo, ah, por probar como jandri. Me puse allí a pescar con langostinos, eché un langostino y tras una boga. Otro langostino, tras una boga. Y digo, cagón, Dios. Voy a hacer caso al jandri. Puse un cangrejo, pum, un sargo. Y digo, hostia, casualidad. Langostino, pum, boga. Cangrejo, sargo, cangrejo, sargo. Langostino, boga, cangrejo, sargo. Desde aquel día, no volvía a cambiar de cebo, tío. Y es que es un cebo que luego yo empecé ahí, estuve yendo y yo a medida de que voy yendo a pescar y llevo el cangrejo me doy cuenta de que es un cebo que funciona muy bien, muy bien, tío. Me costó adaptarme, eh. Me costó porque, claro, vienes de pescar con langostino. En el momento que pega la hundida a la boya, tiras a clavar y el cangrejo cambia mucho, tío. Hay que dejarlo comer, tienes que estar muy tranquilo, déjalo que se lleve la boya, que coma tranquilo. Y cuando notas la puntera, pues realmente pescas con la puntera, no pescas con la boya. Y, claro, pasar de una cosa a otra cuesta, pero una vez que te haces a ello, yo a día de hoy no lo cambio, eh. El cangrejo para mí a día de hoy es el mejor cebo que hay, además es selectivo. Selectivo porque, bueno, yo a mí con que no me piquen las bojas me tiene ganado. Mejillones de monte. ¡Qué guapos! Bueno, las bollas hechas por ti. Sí. Qué bonitas. Con corchos de champán. Qué bonitos. Vale. Coges la sapa. Le quitas las pinzas. Le cortas las patas. Cortas fuera. Le quitas la tapa. Y queda ahí, vamos. Este fuera. Las esquinas fuera también. Y queda ahí jugoso, jugoso. Así. Lo cortas a la mitad. Anzuelo del 1 barra 0, ¿no? Sí. O más, ¿no? Sí, o más. Yo el 1 barra 0 se puso siempre. Ese es grande. Más pequeño, no. Vale. Y hay dos cachos y hoy le ponemos más. O sea, llenamos el anzuelo. Sí. Depende cómo sea el cangrejo grande. Pues aquí igual usamos varios cangrejitos por carnada. Sí. El cangrejo es grande cuando uno te llega. Si no, pues alguno más. Y este pues así mismo, vale. Pinchado así mismo. Ahí. Perfecto. Montaje largo. Arrastrando por el fondo, como los montajes que hago yo. Sí. Un volumito a la portuguesa. Cuanto más calado puedo meter, mejor. Si puedo meter 6, 4 y pico, 7, mejor que 5. Perfecto. Bueno, pues aquí te espero. Tírame, tírame al regazo un perrazo. Bien. Lo bueno que tiene. El 90% por el cangrejo vienen pinchados por la boca. Vienen por fuera. Sí, sí. Si no pierdes tiempo ahí. Qué maravilla, tío. Qué bonito. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a por los primos. Yo desde chiquillo la pesca, a ver, a mí, de muy pequeño, muy pequeño, me la inculcó mi padrino en Pascar. Yo iba a pescar con mi padrino, era muy pequeñín y tal, iba y tal, y me gustaba ir con él, me llevaba. Y para aquí, para ella, mi padrino me quería mucho, me llevaba a todos los lados. Pero quien de verdad me metió a mí en las venas y me inculcó el tema de la pesca, más todo tipo de pesca. Ya sea con las cañas, ya sea ir a por oricios, a por percebes, a buscar pulpos, andaricas por los pedreros. A todo fue el marido de mi madre, tío. El marido de mi madre, Fermín, un paisano que lo quiero yo más que, vamos, un paisano que me acuerdo del mogollón, tío. Que no ha murió ni nada, que está ahí, lo que pasa es que hace un tiempo que no lo veo y eso. Y ese paisano siempre, siempre, desde muy pequeño, siempre me llevaba con él a todos los lados. Y iba por percebes, yo con 12 años a lo mejor, y me llevaba por todos los pedreros, íbamos a coger percebes, y venga, íbamos a los oricios y a esto. Me enseñaba cómo tenía que preparar las barras para los pulpos, una cosa, otra, y él fue el que me fue metiendo, me fue metiendo, me fue metiendo, y desde entonces yo no concibo la vida sin ir a pescar, ya no el sargo, ya, o sea, todo. Lo mismo me da, yo mientras esté cerca de la mar, disfruto, tío. Estoy igual cogiendo unos pulpos, pescando unos sargos, que un día me da la ventolera y marcho para la playa a echar una varada. Oye, Johnny, y poniéndolos con ese sistema así abierto, sin cachitos y tal, ¿notas diferencia o tienes predilección entre la zapa y el cangrejo verde? No, la verdad que no, no mucho. A ver, la zapa sí es verdad que suelta como más yodo, más, mira, ves, este color, esto. Sí. Este color así, suelta mucho más, mancha mucho más en el agua, da más olor, y les gusta bastante más. Y luego tenemos una idea, algo que pensamos ahí, Jandri y yo, Jandri es un amigo de Avilés, que fue con el que aprendí yo al cangrejo, fue el que me enseñó a pescar a cangrejo, y es un fuera de... Le mando un saludo, que es un chaval muy buen chaval también. Es un fuera de serie. Y tenemos comprobado, para nosotros, o por lo menos eso pensamos, y siempre nos da resultado, que en la zona de Galicia le gusta más la zapa al sargo que el cangrejo verde. Y en Asturias al revés. En Asturias le entra mejor al cangrejo verde que a la zapa. Puede ser coincidencia de los sitios que vamos o lo que sea, pero... Bueno, lleva a ir muchos sargos a las espaldas, o sea que... Y un fuera de serie como Jandri que te diga eso, es para que lo pienses un poco en ello. O sea que en vuestra experiencia, mejor la zapa para Galicia, y mejor el cangrejo verde para Asturias. Ya, al final traigo de todo, porque yo cojo, lo he cogido de Aixo, lo que hay es lo que traigo, pero... Normalmente suelen entrar bastante mejor a la zapa por aquí por Galicia que al cangrejo verde. Muy bien. Ahora, que están doblando, es una gominora. Si está blando, da igual que cangrejo sea. ¿Cómo lo dejaste comer, eh? Hay que dejarlo, si te apuras un poco más de la vuelta, no los clavas, tío, te marcha todo. Especialmente con el cangrejo. Un pinto. Un pinto. Ya empezamos, Johnny. Ya empezamos con los pintos. Johnny de pinto. El pescador de sargos que más pinto escoge que conozco. Ja, ja, ja. Qué bonito. Qué bonito. Mira que es un pez bonito, joder. Qué chulada. Precioso. Precioso, precioso. Todo guapo, sí. A ver, las condiciones, en realidad, depende un poco de la puesta. O sea, tú depende un poco de donde vayas. Necesitas unas condiciones o otras, tal. Pero yo a mí, lo que es así un poco, si hablamos un poco en general, un poco en general, y para los sitios donde a mí me gusta pescar. Yo, para mí, lo justo, o sea, lo que más me gusta hacer es pescar sobre metro y medio de mar, aproximadamente. Si puede ser metro y medio, metro ocho, que no llegue casi a dos metros. Dos metros, a veces, igual está un poco pasado. Y un periodo corto. Los periodos que sean de seis, ocho, diez, como mucho, más de diez ya no me gusta. Pero eso, metro y medio, metro ocho, un periodo de entre seis y diez. Y para mí es el punto perfecto de la mar para el salvo. Y si ya nos ponemos un poco exigentes y tenemos la suerte de que te entre un temporal un día, no sé, que a lo mejor te marca que ese día a las once, a las doce de la noche, se meten cuatro metros de mar. Ese día hay que ir a pescar sí o sí, por la mañana. Hay que ir por la mañana y agarrar la marea como sea. La marea de la mañana y la tarde hay que agarrarlas como sea, justo antes del temporal. Eso es... Eso es mágico, tío. Es igual que el amanecer. Yo tengo ido a pescar muchas veces en Bajamar. Bueno, hoy fuimos bajando la marea por la mañana. Y yo, aunque vaya con la marea en contra, yo por la mañana no miro la marea. Yo si voy a coger el amanecer, yo sé que el amanecer es una hora mágica, que da igual que esté bajando, que esté subiendo, yo no sé qué tiene, pero a mí por lo menos me gusta mucho pescar el amanecer. El blando sí que lo lícaras, entonces. Sí. Claro. No es lo único que lícar esté blando, porque si no se deshace todo. Buah, esto es un caramelito. Si están, vamos, esto no falla. Lubina, Dorada, Sargu, Pinto, Maragota, lo que sea, se lo beben todos. Menos bogas. Bueno, a estos las bogas también le entran. A los blandos también le atacan. Vamos. Perfecto. A ver. Vamos. 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 A ver. Eso es un sargo de 600 gramos, más o menos. Sí, es. Eso es un sargo de 600 gramos, más o menos. Medio kilo, por ahí no llegará a los 600. Mirad, Johnny hechas sargos de 500º, 600 gramos. Para que crezcan, para que tengamos sargos grandes el día de mañana. tengo un amigo para mí a día de hoy y desde bueno de toda mi vida llevamos siendo amigos desde los seis años el mejor amigo que yo tengo y el mejor amigo que yo tuve en la vida y que sigue siendo mi mejor amigo a día de hoy que se llama miguel es de avilés y llevamos pues desde éramos niños tío te estoy hablando a lo mejor chiquillos con 12 13 años y ya íbamos antes antes con con parque de versalles hay un parque en versalles donde los criamos y vamos a pescar las carpas de colores de allí del estanque de un estanque con patos y peces y íbamos con con líneas de nylon y pescamos las carpas de colores allí tío desde chiquillos ya nuestra a lo que podíamos no te dejaba tu madre a esa edad marchar en ninguna ventana ibas al estanque y pescamos allí en el estanque luego ya fuimos un poco más mayores empezamos a ir a la rula avilés que antiguamente allí podíamos pescar y tenemos pasado allí unas aventuras de la virgen tío vivimos allí con a lo mejor con 12 o 13 años íbamos a pescar y teníamos teníamos nosotros cogíamos el cebo en el contenedor o sea no y comprábamos ni nada teníamos unas cañinas de metro y medio con pescamos con un calado a lo mejor de cuatro metros allí en cuando subía la marea y en la rula y para coger el cebo e íbamos al contenedor de la rula íbamos al contenedor tío y cada cada día que íbamos le tocaba a uno o sea nos íbamos turnando hoy te metes tú en el contenedor hoy te metes tú y aquello que te puedes imaginar cogíamos pescado aquello de todo lo que tiraban allí medio podre dependiendo del día y con aquello pescamos hacíamos unas pescatas tío exagerado sacamos ahí pero cajas y cajas de builes de chicharros de salió alguna alubina de vez en cuando paisanos que iban a pescar ahí hemos quedado con nosotros y todo acá no pescaban nada nosotros pasamos la vida allí metidos sacamos de todo sí y tuviera con esa edad 12 o 13 años montábamos allí unos unos vamos unos palés hacíamos una especie de chavolín allí con los palés y dormíamos allí y todo tío íbamos y teníamos pasado dos tres días sin marcharnos de allí de la rula pescando y nada más que sacamos a lo mejor una alubina o un tal corriendo a una pastelería que había detrás de artesanos del pan y a comprar unos pasteles y un colacao y venga y allí seguíamos pescando se echaba uno a dormir y ya tú venga me voy a echar yo a dormir un rato tú vigila las cañas pues a lo mejor dormías dos horas mientras el otro vigilaba las cañas luego te despertabas tenías que vigilar las cañas echaba a dormir el otro pero con 12 o 13 años chiquillos pasando dos y tres días allí en la rula tío pascando tuviera hasta dónde llegaba la cosa nuestra con la pesca de críos tío vamos a ver un truquillo para cuando está la mar fuerte para cómo encarnarlo sin que nos lo que suele pasar con la mar fuerte es que nos deja lo que es la cáscara y lo que es la carne se la lleva al mar rápidamente entonces vamos a ver un truquillo a veces para que aguante más con la mar fuerte te saca los cachos del anzuelo también entonces para que no te saquen los cachos coges y metros por aquí te está metido por el agujero de una pata si hay veces que está la mar fuerte te lo saca claro al metro por el agujero de la pata aguanta aguanta lo que quiero hasta aquí este es el truco es una pata del cangrejo amigo y la pones de tope y le haces un tope aquí abajo qué bueno qué bueno ahí nunca va a salir aguanta contra la muerte y nunca te va a sacar los cachos vale o sea tú estás encarnando todo el rato por la pata no por el agujero de la pata y lo saco por el medio vale sale por ahí el truquito es ponerle el tope porque no te lo saque del anzuelo le pones un trozo de una pata buenísimo y hace un tope ahí buenísimo y lo aguanta en el sitio yo tengo una espina clavada aquí tengo una espina clavada aquí de un pinto cabrón de prior fuimos a pescar estaba mi sobrino conmigo aquel día vamos pescando y sacando sargos bien pescamos bien aquel día estamos pescando y pum pum y de repente ras una picada tío eso y al primero pensé que había enganchado eh cago en dios ya enganché abajo y tal como a tirarte y noté que el peso venía y ya un par de cabezadas digo hostia aquí hay un aparato bueno empecé a tirar a tirar pum 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 y cuando salió arriba un pinto no sé no te voy a exagerar tío pero fue el pinto más grande que me picó a mí en la vida o sea yo nunca nunca me picó un pinto tan grande como aquello puede decir que igual los tres kilos yo creo que los pasaba seguro ahí está mi sobrino para decirlo pero yo creo que los tres kilos los pasaba bien y estuve allí claro pescando desde no sé qué estaría a 8 metros de altura una cosa así con un 023 allí peleando con él para aquí y para allá intentando y aquello no había manera no se podía bajar por ningún lado ni nada al final ya la desesperada quise intentar subirlo y que partió nada y lo partió todo y me dijo mi cuñado de los pintos son territoriales que no sé qué no sé cuánto que si estaba allí sigue yo me lo tomé a cachondeo los 15 días después volvimos a pescar allí volvimos a pescar estamos ahí pescando pum salgo por aquí salgo por allá una maragotina oye volvió a picar otra vez tío yo no sé si era el mismo pero si no era el mismo eran gemelos tío porque era igual de grande y en la misma en la misma poza al lado de la misma piedra la misma pelea venga a pelear venga a pelear venga a pelear no fui capaz no tuve cojones no fui capaz de sacarlo de una bestia pero pero o sea es que era inmenso tío inmenso y cogí y le dije a mi sobrino digo que sepas que me voy a comprar una arrabeca hasta que había visto los vídeos de jose silva y esta gente que me voy a comprar una arrabeca y me cago en dios no vuelvo hasta que no tenga la arrabeca así fue y empecé a buscar la compré ahí por internet una arrabeca me llegó nunca más pico el salvo ahí está la arrabeca sin estrenar que te parece nunca el pinto nunca más volvió a picar aquel pinto y ahí está la arrabeca en el garaje sin estrenar tío de hecho bueno la viste allí cuando fuimos a por las cosas antes nunca más volvió a picar el cabrón y se me quedó aquí ese cabrón que estará algún día aparecerá algún día aparecerá ah 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 ¡Ahí estamos! ¡Es un pinto! Maragota Maragota bonita ¡Uepa! ¡Qué chulo! Este es un poco más curioso Sí, sí, sí ¡Otra Maragota! ¡Gracias! Parece que va la cosa de Maragotas hoy Bueno, el cangrejo ya sabemos de lo que tiene ¡Gracias! 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 Por pelupería ¡Cortar las puntas! Y listo ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Puso de Éxito ¡Gracias! 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 Esto es un saludo Yo la experiencia de que puedo brushing dos días yo ¡Gracias! Gracias por ver el video Bueno Espera, sonríe aquí de cámara No sé, tío Es que explicar lo que sientes pescando es muy difícil, tío Yo podría decirte, no sé Siento paz, siento tranquilidad No pienso en nada O sea, para mí no existe la casa No existe el trabajo No existe los problemas No existe nada Solo existe la caña que tengo en la mano La mar, tío, el pedrero Y lo que estoy haciendo Y veo que no comen Y hostia, pues este, el cebo Voy a poner el cebo en vez de así, voy a ponerlo así O voy a poner unos blandos y voy a licrar Y a ver si lanzando pasta en piedra Y daba un dios, pues aquella de allá parece que está Y eso es lo único que pienso Estar allí pescando es una paz Y una tranquilidad de, no tienes problemas No tienes nada Solo estás allí en la mar Y pasan las horas No tienes hambre No te cansas No, nada Sigue, sí, sí Yo me he pasado horas y horas y horas pescando Como si nada Luego sí, luego claro Llegas al coche Y cuando llegas al coche no puedes con el alma Pero mientras estás pescando Es como si estuviera en una burbuja Y desaparece todo, tío A lo mejor es muy, muy, muy típico De que todo el mundo lo dice Pero es que es verdad, joder Es verdad Yo lo siento así, tío Yo tengo pescado ir a pescar al amanecer A lo mejor a las 6 de la mañana en verano Y darme las 9, las 10 de la noche pescando Y sin meter nada en el cuerpo A lo mejor comiendo una manzana a lo mejor A mediodía una manzana que había llevado Y comí la manzana y no comí más Y no tengo hambre No tengo hambre Solo estoy centrado en la mar En pescar, en tal Algo así Y luego ya claro Subes al coche y te caen el estómago en el suelo Pero es eso Es como una burbuja, tío Y solo pienso en eso Y... Satisfacción, tío De felicidad Estoy feliz Yo en la mar estoy feliz Yo en la mar estoy feliz Aquí, aquí En esos que tienes de frente Hacia el lado derecho de esas piedras Proba, prueba Lo sabía Lo sabíamos Bueno No podía faltar Aragota Aragota Vamos a probar ahora Poner la sopa entera La metiste por la pata de atrás Sí, y lo saqué por la otra Y por la otra O sea, lo metiste por una pata de atrás Y lo saqué por la otra A ver, por lo de perfil Para que se vea Perfecto Bueno, más claro imposible Venga Saca como una alubina Está el agua clara, tío A ver si le entran así ¿Alguno había? ¿Alguno había? Detrás de la puta piedra, tío Bueno Chau ¿Alguno había? ¿Alguien? ¿Alguno había? ¡Bueno! Bueno, hombre, parece que acertamos arrimándonos ahí. ¡Qué bueno! Que no merece la pena, no merece la pena hacer locuras como las que hicimos muchos para sacar cuatro sargos, tío. Los sargos puedes pescarlos en muchos sitios muy tranquilo y sin andar haciendo las burradas que hicimos muchos alguna vez, de andar metiéndote en sitios que te esté pasando la mar por encima, que estés en un sitio que patine y te la estás jugando al borde de una piedra... Sargos hay en muchos sitios y se pueden pescar muy tranquilo. Y si no pescas, ten paciencia y no te oceques con pues este va allí, este se mete allí, pues yo tengo que ir allí, pues yo tengo que sacarlos allí, no. Tú tranquilo, tú vete aprendiendo, tú poco a poco hazte a ello. Y sobre todo, no cortarse en preguntar, tío. Preguntar a gente que sepa y que te pueda ir enseñando un poquitín. Y no creer que por ver un vídeo en cualquier lado tal... Sí, a ver, a día de hoy tú ves vídeos tal, la gente pues te aconseja, te dice lo que ellos hacen tal, pero entra, entra en las conversaciones y tal, pregúntale a la gente, pide consejos y... Y no hagan, sobre todo no hacer locuras, tío. Yo estuve muchas veces, por ser un cabra loco y andar un poco descerebrado, me metí en sitios que me vi mal para salir de allí y todo por querer sacar cuatro sargos más, que no merecen la pena, tío. No merecen la pena, tío. Gracias. Así... Gracias.